Música Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren Porque soy enamorado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de mi amor recordarás Y estaba para ti abuelito Cirilo En donde quiera que estés Y aquí está tu huachito cantándote ¡Vamos! ¡Vamos! En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren Porque soy enamorado Un día con otro Un día con otro ¡Bien! ¡Bien!